Música 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 Y esto es, ayúdame tú Alguien nos levantan hasta ahora A ustedes ya me van a buscar Y yo me voy a ver la esperanza A ustedes ya me van a buscar A ustedes ya me van a buscar A ustedes ya me van a buscar A ustedes ya me van a buscar